En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com Hola, señoras y señores. En el programa de hoy nuestro invitado es el escritor Alfredo Conde. Hola Alfredo, ¿qué tal estás? Bienvenido a Querido Mundo. Decía Rilke que la verdadera patria de un hombre es su infancia. ¿Cómo recuerda la tuya en Ayariz? Pues era una patria un poco complicada y no sé si muy digna de ser recordada, sí. Sí, sobre todo la parte de Ayariz que es la más exigua, la más pequeña porque yo nací en Ayariz, me nacieron en Ayariz. A los tres meses me llevaron para Pontevedra, a los nueve meses me devolvieron a casa mi abuela en Orense y a partir de ahí estuve yendo de Orense a Pontevedra, de Pontevedra a Orense. Y de Orense escapándome a Ayariz cada vez que podía. Me subía al coche de línea, al Villalón, en donde ni sacaba billete ni nada, era un niño de ocho años o no muchos más. Y llegaba a Ayariz y iba a ver a mi abuelo, al que yo veneraba, jugaba con mis primos y después volvía al Villalón y me subía otra vez a un autobús y regresaba a Orense. Y perdí el autobús más de una vez y entonces me iba llorando al dueño de la empresa, Juan Villalón, y le decía que lo había perdido. Y Juan Villalón, cuya memoria venera, decía, bueno, vais a llamar un autobús que veña por oneto de Don Luis. ¿En serio? Y entonces ahí me tienes a mí un autobús para mí solo, para llegar a Orense con la única preocupación de que no me dejasen el portal de la casa de mi abuela. Porque si mi abuela en ese momento se asoma al balcón o ve que vengo en el autobús, la que me hubiese caído hubiese sido muy grave. Pero eso es lo que recuerdo a Yariz, con verdadera veneración y con... De Orense ya lo recuerdo con más gravedad. De hecho, hay gente que me reclama que escriba mis memorias y empecé a escribirlas. Pero al llegar, tenía ciento y pico folios, dije, voy a releer a ver qué estoy haciendo. Y lo que estaba haciendo era un ajuste de cuentas brutal con mi abuela y entonces acordé... Lo dejaste salir, ¿no? Lo dejaste salir. Lo dejaste salir. Porque estudié por libre. Estudié por libre y solo fui el último año, porque eran asignaturas que requerían presencia allí constante. Y no recuerdo así en especial más que la dedicación al estudio, porque entonces se decía, si tienes un hijo mangante, hazlo marino mercante. Pero a mí me costó mucho trabajo el terminar en tiempo los estudios. Sí, sí. Pues por darte un dato, cuando yo aprobé astronomía, nos habíamos presentado trescientos y pico alumnos y habíamos aprobado catorce. O sea que la cosa era muy seria con Arana, que era el catedrático que teníamos. Y había catedráticos muy buenos, Julio Arguelles, el pintor, que era capitán de la Marina, pero además era profesor, era catedrático de Derecho Internacional. Y yo recuerdo que a mí no todas las asignaturas, pero sí hubo asignaturas que me requirieron esfuerzo. En la facultad ya era otra cosa, ya se llevaba con... Quizá le cuesta a algunos aceptar esto, pero bueno, se podía llevar con más alegría el estudio. Conoce que yo también fui alumno libre y después, cuando desembarqué, vivía en Pontevedra, empecé a trabajar en un banco y daba clases en un colegio de marín. Y después me venía a clases a la facultad, que fue un buen tute que llevé durante unos años. Y me requirió mucha dedicación, porque era el trabajo en el banco, las clases en el colegio y después las clases en la facultad. Pero el esfuerzo que significó la astronomía, la meteorología, no me lo merecieron. Quizá porque me atraía más estudiar historia del arte o literatura. ¿Y llegaste a navegar? Sí, llegué a navegar, sí, no excesivamente, sí, porque no navegué muchos años, navegué muy pocos, pero sí lo suficiente, navegué en barcos mercantes, con vascos, terrible, terrible porque el primer oficial era vasco, el capitán era vasco, el segundo oficial era vasco y el tercero era yo. Y entonces era la misma cantata todos los días, oye, yo, ¿y qué haces tú aquí de oficial? Si los gallegos marmitones y mozos de cubierta, pues, aguante muy poco allí, seis meses aguante. Sí, no, no, no te convenció mucho aquello, ¿no? Durante tu etapa universitaria fuiste fundador de Voces Teibes. Sí, fui uno de los... Movimiento que duró poquito, ¿no? Sí. Muchos años, ¿no? No, duró unos años, pero se consumió en sí mismo, porque ahora ya pasó y ya... Ya es intrahistoria casi de Galicia, ¿no? Pero mi padre hablaba de mucho de las profesiones narcisistas y, desde luego, el ejercicio de Voces Teibes entraba en eso, eran personas que actuaban de cara al público y entonces el narcisismo, la vanidad, se exacerbaba. Y había unos celos entre ellos horrorosos, horrorosos, de los que nunca se habla, pero que sí existieron, pero enfermitos. En algunos casos eran... Y que abocaron mejor a... Abocaron a rupturas. Y después había ese puritanismo propio de aquellos años. Por ejemplo, Juan Pardo y Andrés de Barro quisieron formar parte de Voces Teibes. Y yo recuerdo una noche que nos la pasamos íntegra, paseando por la herradura, discutiendo si podían entrar o no podían entrar. Y no los dejaron entrar. Porque era una canción social, ¿no? Porque, claro, que eso son comerciales. Y de, pero coño, se están haciendo cantar a toda España en gallego. Y lo que pretendemos es que la gente lo cante y lo hable. No, 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 son muy comerciales y es un invento de biocavanillas para acabar con Voces Teibes. Y ahí empezó ya la cosa a ir para abajo. Bueno, en 1979 hiciste tu incursión en la política. Primero como diputado en el Parlamento gallego y más tarde como consejero de Cultura. Por cierto, tengo que decir que hiciste una labor importantísima. Participando y promoviendo la constitución de instituciones que hoy día vertebran la cultura gallega, como el CEGAC, la Autogra de Galicia. Vertebran o más de lo que vertebran. Bueno, porque se legaliza sin ellas. Está bastante, no digo desvertebrada, ni invertebrada, pero desde luego muy reumática, sí. Tardero-esclorática. ¿Y qué sería de Galicia si no estuviésemos? También es la superorquesta de Galicia, que derivó después en la filarmonía. ¿Qué te llevó el mundo de la política? Bueno, a mí me llevó mi infancia, mi niñez y lo que vi desde pequeño. La familia de mi madre es una familia, sigue siéndolo, muy de derechas, muy integrista, muy brazo en alto, para decirlo rápidamente. Y mi padre era un galleguista de izquierdas. Y entonces yo oía a mi abuela. Lo más suave que decía de mi padre era, maldita la hora que dejé a mi hija casar con ese rojo, con cosas así, ¿no? Y yo oía a mi abuela, escuchaba lo que nos decían en el colegio, y a mí aquello no me convencía mucho. Y, en cambio, yo oía a mi padre y me parecía más sensato lo que decía mi padre, reconociendo que en algunas cosas, lógicamente, tenían razón mi abuela, vamos a personificar en ella, pero muchas otras tenían mucha más razón mi padre. Y entonces yo desde pequeño creí y soñé con que Galicia debería tener un parlamento. De ahí que yo sea un ser privilegiado, que creyendo en el parlamentarismo y en que mi país debería tener un parlamento, pues asistía al nacimiento de un parlamento. En la historia hay muy pocas personas que hayan podido ver ex novo, el surgimiento de una institución parlamentaria. Yo soy una de esas personas. Después, mi padre me hacía, me razonaba que Galicia merecía un gobierno propio, un autogobierno. Pues volví a ser un ser privilegiado que formé parte de... Habité el sueño que mi padre me había inculcado, de ser miembro del gobierno de Galicia. Entonces, he sido una persona absolutamente afortunada. Y tenía muy claras las cosas que quería hacer cuando me convocaron para ser... Que me convocaron, yo estoy convencido, porque había sido Premio Nacional de Literatura muy recientemente, y entonces era un florero que vestía muy bien la mesa gubernamental, pero me permitió eso, habitar el sueño y llevar a cabo cosas en las que creía. Y que parece ser que después no todo el mundo creía tanto en ellas como yo lo había hecho y sigo haciendo, pero que se fue deteriorando. Y yo parto mucho de una anécdota de Churchill. A Churchill durante la Segunda Guerra Mundial le reprocharon que dedicase al Departamento de Cultura los mismos presupuestos que en tiempos de paz. Que aquello era un disparate, cuando estaban peleando, como le dedicaba el mismo dinero. Entonces Churchill se levantó y dijo, y si no peleamos, no luchamos por la paz, ni si no luchamos por la cultura, ¿por qué y para qué luchamos? Si no luchamos para conservar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestro modo de habitar el mundo, ¿qué estamos defendiendo? Bueno, pues aquí parece que Churchill no tendría mucho éxito a la vista de los últimos años en los que ha ido paulatinamente, en mi opinión, decreciendo el interés institucional hacia la cultura. Al principio era incomprensible, al principio el gobierno de Fijó, yo fui de los que defendí que era muy difícil el gobernar sin presupuestos. Pero de aquella situación a la dejadez absoluta, no quiero decir absoluta porque es muy serio, pero prácticamente total, en la que vive institucionalmente la cultura gallega, hay un mundo que la verdad no alegra mucho verlo transcurrir. La verdad es que es triste, sí. Bueno, ¿en qué momento tuviste conciencia de tu condición de escritor? Yo creo que desde pequeño, porque yo leía, leí mucho, mi abuela, que era muy, no quiero decir fascista, pero también, era sin embargo una mujer muy liberal a la hora de hablar de literatura, leía muchísimo, y a mí nunca me impidió echar mano de ningún libro en su casa. Yo recuerdo que era, yo soy ya muy mayor, y entonces había las visitas, las señoras un día a la semana iban a casa de una y tomaban chocolate con churros y cosas así, y al día siguiente iban a casa de otra y andaban circulando. Y cuando venían las visitas a casa de mi abuela, a mí a veces me pillaban leyendo, un niño solo allí perdido, yo lo que hacía era leer, y le decían, Regina, ¿cómo dejas al niño que lea esas cosas? Y mi abuela les decía, si no las entiende, ya la dejará, y si lo entiendes que ya puede leerlo. Entonces yo leí mucho desde niño. Y había historias que no me gustaba como terminaban, y entonces yo continuaba tejiendo la historia imaginativamente para darles otro final. O si me gustaba mucho, continuaba habitando la historia para seguir disfrutando de ella. Y claro, a fuerza de decir eso, decía, pues si yo las puedo pensar aquí, también las podré escribir. Y ahí empecé a tener consciencia de que podía escribir. Al principio escribía poesía, y la escribía en gallego, por los libros de mi padre que había guardado, y que yo leía en gallego, y no leía el prosa gallego, no sabía que, no me imaginaba que se pudiese escribir prosa en gallego, hasta que leí las novelas que tenía mi abuela, de Elena Quiroga. Un hermano de Elena Quiroga era gobernador civil, y entonces había que leer en casa a mi abuela las novelas de la hermana del señor gobernador. Y cuando yo leí las novelas de Elena, dije, coño, pero si aquí se puede escribir de la gente que yo conozco, de alrededor, y si lo puedo escribir en castellano, si lo puedo leer en castellano, también lo puedo escribir en gallego. Y ahí empecé ya a meterme a hacer cuentos, o sea, que yo recuerdo escribir desde siempre, de hecho a mi padre, que aún observó las cartas, y ahora las tengo yo, cuando yo estaba interno, desde los diez años estuve interno, le escribía cartas en gallego, con diez años, yo con la ortografía aquella de las obras completas de Rosalía, que había publicado Aguilar, que era la que yo intentaba reproducir, pero quiero decir que yo a los diez años escribía en gallego con tranquilidad, con, bueno, con muchos errores, pero con gallego, en castellano, sin problema, sin problema de ningún tipo, soy absolutamente bilingüe. ¿Cuál es tu proceso de creación de una obra? Es decir, ¿cuánto punto de partida es una idea, es una imagen, una experiencia, la crees en tu mente primero? Son muchas, depende del tipo de novela, depende del mundo que quieras reproducir. Si es una novela histórica, normalmente me paso muchos meses leyendo, documentándola, para que la novela tenga el mayor rigor histórico posible. Si es una novela, por ejemplo, esta última, esta última, es la historia real, real es la historia, la novela no es tan real, claro, porque es el resultado de mi imaginación, de los cuatro irlandeses que hace unos años vinieron remando desde Dublín a Coruña, en un cruxac, en un barco del tiempo neolítico, construido por ellos, y se tiraron dos mil seiscientas millas remando, ¿no? Claro, esa novela requiere un estado de ánimo absolutamente distinto al que requiere, pues, yo que sé, memoria de Enoa que está escrito en primera persona femenina, o sea, que cada novela es un mundo, pero, primero, están aquí. O sea, la creas en tu mente. Y cuando ya la tengo aquí clara, es cuando... Y tienes la visión global. Sí, ya me pongo a escribirla. ¿Qué pones a escribir? Y trabajas mucho el lenguaje, sí, es minucioso. Ahora dicen que se me entiende muy bien, pero yo creo que se me entiende muy bien porque con los años uno pierde fluidez verbal y léxico, y entonces, a mí lo que me gusta, tenía unas discusiones horribles, horribles no, con Casares, porque Casares era partidario de una prosa muy sintética, muy poco elaborada, muy poco elaborada, ¿no? Sin adjetivos. Sin adjetivos. Sin adjetivos. Muy limpita, muy sencilla, que se entendiese muy bien. Sí, sí. Y yo siempre, a mí siempre me gustó más la frase larga, con condicionales, con concesivas, con subordinadas, y yo la argumentaba que la música que más emociona a la gente es la música militar, y va de la gente, desfila detrás de la banda de música militar, y tachín, 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 que es una música muy sencilla, muy sincopada, pero que tan pronto acaba el tachín, pum, se acaba la emoción y cada uno a su casa, y que en cambio, yo era partidario, pues de esas frases de Montdemozar, de que va, que viene, que da, y a mí eso me gusta más. El lector le gusta menos, pero... No, a mí me gusta también mucho ese tipo de literatura. Pero yo prefiero escribir así. Y cuando sirves, comentas lo que haces con alguien, te dejas... Lo hice más de lo que lo hago. Influir por opiniones, independiente. Lo hice más de lo que lo hago. Ahora sí, siempre tuve lectores precoces, que según iba escribiendo, les iba dando para que opinasen. Pero si no se lo iba dando, lo que siempre hice fue contar la novela y observar las reacciones de la gente. Según reaccionasen, y según fuese la reacción y de quien fuese, pues yo sabía que, podía estar equivocándome, acertando, o me lo imaginaba. Bueno, y eres muy disciplinado, te lo tomas como un trabajo riguroso, horario, día, noche... No sé si es así, muy... muy ortodoxo, que yo diga que sí, pero sí. Sí. Soy... No se puede escribir sin orden, ¿no? Yo llevo 19 o 20 novelas escritas, 4 o 5 libros de cuentos, debo tener unos casi 50 títulos publicados, entre unas cosas y otras. Pero no es eso, es que, como me he traducido al castellano prácticamente la totalidad de lo que llevo escrito, yo he escrito el doble de lo que en realidad escribí, porque traducir es un trabajo complicadísimo, yo creo. Muy complicado y muy arduo. Y yo lo he hecho por una afirmación tonta que me ha deparado más de un sinsabor, porque desde pequeño yo me negué a renunciar a ninguna de mis dos lenguas. Las dos son mías, yo no tengo por qué negar a una parte de mi familia y aceptar otra y viceversa. Y entonces utilicé siempre el gallego y el castellano cuándo, cómo y con quién me dio la gana. ¿Y te ha planteado algún conflicto del bilingüismo? Pues algunos, sí, claro. Pero ya hace muchos años y prefiero ya ni volver a hablar de cuando el Nadal, la que se me organizó, no sé. Sí, por los otros días, ¿no? Que fue la primera que se viste en castellano. Fue muy duro, fue muy duro, pero ya ha pasado. Vale. ¿Tú crees que el escritor debe de estar comprometido con su época? Yo creo que el escritor tiene que estar comprometido con su trabajo, con su... Tiene que estar comprometido con la realidad. Y lo que pasa que a mí me... La grandilocuencia del término se me... Se me hace no dura, porque sí que hay que aceptar una coherencia mínima, pero... Por ejemplo, en Galicia siempre estuvimos con la historia de que la lengua de estar al servicio de la literatura de estar al servicio de la lengua. Yo eso no lo creo. Yo creo que es la lengua la que tiene que estar al servicio de la literatura. Y la hagas en castellano, la hagas en gallego, la hagas en inglés. Es un instrumento para la literatura. Lo que no debes es de instrumentalizar la literatura para la lengua, que también tienes que hacerlo, pero eso es un compromiso del ciudadano. No es un compromiso que tenga que asumir el escritor. Lo tiene que asumir la ciudadanía. Y el escritor, como parte de ella, sí. Pero como escritor, no, el compromiso tiene que ser con la literatura, con su obra. No puede ser con, creo yo, que no debe de ser con otra cosa. Si no le das un valor casi sacerdotal a la labor del escritor. Y el escritor, perdón, es un concho, es un escritor, no es un sacerdote. Ya. Después de haber obtenido un voto de premios por tus obras, entre ellos el Nacional de Literatura, y haber sido propuesto por universidades extranjeras para el premio Nobel, ¿te perturban las críticas? Todavía no. Si me perturban las críticas. No, depende. Si la crítica es honesta, y esa honestidad lleva a desautorizar la obra, a criticarla negativamente, a mí me parece normal. A mí hay novelas de grandes autores que no me gustan nada, y lo digo. Y reconozco que son grandes novelas, pero, entonces, a mí no me parece mal que mis novelas tengan lectores que se entusiasman con ellas y lectores que les molestan, incluso. Y eso lo tengo que aceptar como normal. A ti no te pasa que de repente ves a un individuo, a una individua es coño, que mal me cae esa persona y se la juras porque te cae mal y dices, pero si no tengo razones para que me caiga mal. Pero sientes un rechazo visceral, ¿no? Bueno, si eso me pasa a mí, tengo que admitir que le puedo pasar al resto de la gente. Yo sé que hay gente a la que le caigo gordo, aparte de que lo esté y de que lo sea, y lo tengo que aceptar como normal. Entonces, cuando una crítica está basada en razonamientos lógicos, no solo no me parece mal, sino que la agradezco porque es la que a mí me ayuda, a mí que me alabe en la obra me satisface la vanidad, pero no me ayuda como escritor porque es lo más corrosivo que hay es la alabanza. Entonces, yo he aprendido más de las críticas acervas que de las positivas. Lo que pasa es que cuando las acervas encierran baba o malasaña o venganza pobre, esas, me molesta porque no le voy a poder mirar a la cara al crítico. Bueno, has publicado 19 novelas, creo que con esta última 20, La tarea se llamó a las 20. Libros de cuentos, poesía, teatro. ¿Crees que lo esencial de tu obra ya está escrito? Yo es que no sé lo que es lo esencial de mi obra, por lo menos la mayor parte de lo que yo puedo escribir, pues yo voy a cumplir 75 años y entonces es de imaginar que igual que el cuerpo se deteriora, la mente también empieza a aflojar y bueno, yo aún tengo novelas en la cabeza. estaba escribiendo una y la paré para para redactar esta última de los remeros y esa tengo que acabarla, pero el otro día me contaron una historia preciosa, real, del único gallego que murió en el desembarco de Normandía formando parte del del ejército yanqui y me gustaría esa. escribir esa novela y después se me han quedado atrás una saga familiar y otra sobre Fray Rosendo salvado el que trajo los benditos eucaliptos aquí y llevó la religión a Australia y esa sé que ya no lo sé. ¿Tienes alguna conexión con él? ¿Con? ¿Tienes alguna conexión con Australia? No, con bueno, con este personaje en nuestras comentarios. Fray Rosendo salvado. Alguna conexión porque fui muchas veces, bueno, muchas no nunca son muchas, pero fui bastantes veces a Australia, investigué sobre su obra, conocí los lugares en los que él estuvo, traté con aborígenes y después, y después dejé escapar una oportunidad dorada que era que la Universidad de Latrobe de Melbourne tiene a su cargo bajo su responsabilidad o tenía una reserva de aborígenes considerada la más auténtica de Australia. y entonces me habían propuesto el que yo diese un seminario de una semana en la Universidad, al cabo de la semana me devolvían en una avioneta la reserva, me rescataban a los 15 días, daba otra semanita a otro seminario y estaba así durante prácticamente un año. y dije que sí, pero pedí retrasar la llegada tres meses y en esos tres meses el rector que me lo había propuesto fue cesado y se quedó sin escribir. ¿Escribes como decía García Márquez para que te quieran más? También, también, también para eso, sí, pero yo escribí siempre para vivir más, para para robarle vidas a la muerte, porque en eso soy muy flobertiano, en una carta a Luis Colet Flaubert le dice que estuvo en el bosque de Bolonia y que él era el caballo, era el sol, eran las hojas doradas, era el amante y la amada, era el caballo que los que arrastraba al coche, que él lo era todo, ¿no? Y yo creo que el que el autor es un de miurgo, un pequeño de miurgo que crea mundos y los habita y crea vidas y las vive y de hecho cuando publiqué el grifón la primera vez en castellano me habían pedido unas líneas y yo las líneas coño, qué gordo estoy ahora que me veo ahí y entonces pedí que escribí que cuando me enterrasen que yo quería que me pusiesen un ejemplar de cada libro debajo del codo me pusiesen esta mano aquí este dedo así y me enterrasen de esa manera porque sería decirle a la muerte que le había robado tantas vidas cuantas había en cada una de esas novelas entonces escribo también para que me quieran pero sobre todo para vivir vidas que no hubiese vivido de no ser escritor Gran Viajero ¿cuál es tu ciudad favorita? Muchas eso es pues como como esas preguntas son muy pero creo que Florencia ocupa un lugar así muy especial Florencia me gusta mucho y lo pasé muy bien allí disfruté mucho en Florencia pero hay ciudades es que es muy difícil es complicado es la que más te gusta Praga es excepcional y después hay ciudades pequeñas en Italia que subyugan en Francia hay ciudades y en España tenemos hay ciudades que tendrías que vivir muchas vidas para disfrutarlas todas para disfrutarlas todas bueno ahora ¿qué es para ti la felicidad? pues la felicidad para mí es un desideratum yo creo en el bienestar la felicidad si la consideramos momentos de enajenación creo en ella pero creo más en el bienestar creo que que lo que tenemos que buscar es estar bien y hacer que estén bien los que nos rodean que es otra forma de estar bien nosotros pero la felicidad como un estado de ánimo si creo es como algo circunstancial muy transitorio y fugaz puntual ¿no? si muy puntual bueno Alfredo muchísimas gracias por compartir tu tiempo y experiencia con nosotros ha sido un placer hablar contigo muchas gracias hola señoras y señores en el programa de hoy visitamos la plaza de la señoría que es el centro cívico de la ciudad de Florencia en él se han desarrollado a lo largo de los siglos los grandes acontecimientos históricos y políticos de la ciudad esta plaza irregular y de gran belleza está delimitada por edificios tan singulares como la logia de la señoría y el palacio viejo la logia de la señoría fue construida en el periodo comprendido entre 1376 y 1382 por los arquitectos Benci Diccioni y Simoni Talenti ambos discípulos de Andrea Arcaña en su fachada de estilo gótico con anticipaciones renacentistas destacan cuatro figuras alegóricas de las virtudes cardinales este edificio fue erigido para albergar las ceremonias de la señoría y particularmente la designación y proclamación de sus miembros un total de nueve elegidos entre los integrantes de las cofradías y los gremios de la ciudad pero a partir de su 16 y más concretamente desde el año 1569 fecha en la que se crea el gran ducado de Toscana esta hermosa edificación va a perder este carácter transformándose en un museo abierto acogiendo obras maestras de la escultura de distintas épocas como por ejemplo Perseo con la cabeza de Medusa de Cellini o el rato de las sabinas de Juan de Bolonia otro edificio en la plaza de la señoría de aspecto majestuoso y severo es el Palacio Viejo de estilo gótico su construcción fue iniciada por Arnofo de Cambio en 1299 tomando como modelo el castillo de los condes de Guidi de Popi toda la edificación está recubierta de un almohadillado rústico destacando en ella las ventanas góticas y un gran balcón almenado que remata el conjunto asimismo una torre de 95 metros de altura se eleva directamente desde la fachada dándole un carácter de particular elegancia a toda la edificación aunque las obras finalizaron en 1315 el palacio va a ser posteriormente objeto de ampliaciones y modificaciones sin duda la más importante en la que realizó con el primero en 1540 al encargar a Batista de Itasso una ampliación del palacio con el fin de poder establecer en él su vivienda sin duda en el interior del palacio la estancia de mayor tamaño e importancia es el salón de los 500 que fue construido en tiempos de Sabonarola con el fin de acoger a los 500 miembros de Gran Consejo que era por aquel entonces el órgano de gobierno de la ciudad inicialmente se encargó a Miguel Ángel y a Leonardo de Vinci la realización de dos grandes frescos que adornaran la sala pero ninguno de los dos pudo concluir sus trabajos finalmente será Vasari que realizará la decoración de este salón colocando en el techo 39 paneles que describen escenas de la vida de Cosme I y en las paredes grandes frescos que representan los triunfos militares de Florencia y sus victorias frente a Pisa y Siena en el centro de la sala se encuentra la escultura el genio de la victoria de Miguel Ángel pero la plaza de la señoría no es sólo una de las plazas más hermosas del mundo sino también un museo de esculturas al aire libre así en la escalera de acceso al Palacio Viejo se encuentra una réplica del David de Miguel Ángel y a su lado el grupo escultórico de Hércules y Caco de Bandinelli cerca de ellos están las copias de dos obras de Donatello Judith y Olofernes y El Mar Soco los originales se encuentran en el salón de los libros del Palacio Viejo y en el museo Bargelo respectivamente si nos desplazamos por la plaza hacia el norte nos encontramos con la fuente octogonal de Neptuno obra de Amanati y con el monumento ecuestre que es el primero realizado por Juan de Bolonia y abandonamos esta maravillosa plaza y lo hacemos como indicaba el lema de la familia Medici Feistina Lente es decir apresurándonos lentamente gracias por su atención y hasta el próximo programa de Montenegro y que se decide